El lugar anteriormente fue una estancia jesuítica del principio del siglo XX. Estas tierras fueron donadas a los jesuitas en 1906. Funcionó como una estancia desde ese momento hasta más o menos la década del 60. Allí, a partir de ese momento que se fueron loteando los terrenos, en la década del 90, este terreno que no se había vendido lo toma la Municipalidad de Carlos Paz, son alrededor de 5 hectáreas. Y se declara en el año 2000 como un patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Entonces, en los dos salones que fueron parte, digamos, del casco de esta estancia, tenemos actualmente una sala de exposiciones y después también un museo arqueológico que funciona aquí desde el año 2013. Es un poco del legado también de nuestra historia en cuanto a los pueblos originarios de Córdoba. Son elementos que se han encontrado aquí en la zona de las sierras y que tenemos la Fundación Esmeraldo Leda, el amparo, digamos, de estos elementos que se encuentran en exposición en estas salas. Hay espacios con banquitos, mesas y banquitos, por ahí se traen el mate, para comer algo. No está habilitado el lugar como balneario, pero sí por ahí para venir a caminar y pasar el día. También hay que decir que salen desde el centro, para aquí, a través de un vehículo para atraer a la gente que está interesada, ¿no? En visitar el lugar. Exacto. A partir de este verano también se ha incorporado esto que está muy bueno para promocionar el lugar, que es un circuito cultural que sale justamente, como vos decías, desde la oficina de turismo de la oficina central. También tiene cuatro horarios, dos por la mañana y dos por la tarde, en donde la gente viene haciendo todo un recorrido, conociendo algunos de los edificios emblemáticos de la ciudad, el reloj Cucú, la municipalidad, y así, en el recorrido, culmina aquí en el parque. Entonces la gente también tiene la posibilidad de venir y visitar este patrimonio histórico que tenemos en la ciudad. Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. , , , ,